Muy interesante fue la sesión de ida y vuelta que vimos el viernes en las bolsas europeas. Ha sido destaca José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, esta misma mañana. Y es que este experto señala lo siguiente. Los principales subyacentes dibujaron formaciones de martillo, pautas que no son infalibles, pero que tras varias jornadas de descensos pueden apuntar al inicio de un rebote bastante fuerte. Miramos a Wall Street, vemos que cerraba con ganancias superiores al 1% tras un informe de empleo mejor de lo esperado. Dicen los analistas de Citi que el tapering se hablará en diciembre sí o sí, mientras que Bill Gross apunta que hay un 50% de posibilidades de que se inicie. Explica José Luis Martínez Campuzano de Citi lo siguiente. Observando la reacción del mercado, quizá este experto tenga razón. ¿Por qué? Porque quizá ahora la Reserva Federal, la clave para la autoridad monetaria de Estados Unidos, sea que el mercado por fin valore la mejoría económica y deje de tener miedo al inicio de un tapering. Por su parte, los mercados asiáticos han seguido la estela abierta por la bolsa neoyorquina y el Nikkei se ha anotado hoy un 2%, tras unos datos también bastante positivos en China. Con todo, las bolsas europeas comienza la jornada del lunes con repuntes del 0,4% de media. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias. 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 Gracias.